Oye, me grita Me grita linda, vente, vamos a bailar Que aquí te espera, mi cumbia buena Que aquí te espera, mi cumbia buena A mí me gusta cómo mueve la cadera A mí me gusta cómo mueve la cadera Y ve a la gente, aquí te espera Y ve a la gente, haciendo ruedas El grupo Orale El grupo Orale Oye, me grita y apaga tu celular Me grita linda, vente, vamos a bailar Que aquí te espera, mi cumbia buena Que aquí te espera, mi cumbia buena A mí me gusta cómo mueve la cadera A mí me gusta cómo mueve la cadera Y ve a la gente, aquí te espera Y ve a la gente, haciendo ruedas Y ve a la gente, aquí te espera 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 Y ve a la gente, aquí te espera